Mi nombre es Jeff Edwards, Administrador de la Casa de la Cultura, y espero que puedan disfrutar del programa. Deseo externar un cordial saludo a la señora Alegra Bayoche, Coordinadora Residente del Sistema Naciones Unidas en Costa Rica. Al señor Juan Luis Bermúdez, Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y Coordinador del Eje de Seguridad Humana de la Mesa Caribe. Y a las señoras lideresas del Cantón de Limón. En mi condición de Coordinador Político de la Región Caribe, deseo agradecer profundamente la colaboración y el apoyo que hemos recibido y continuamos recibiendo de las agencias de Naciones Unidas. Este apoyo ha sido clave para el cumplimiento de nuestros programas y proyectos, procurando no dejar a nadie atrás. Desde el Eje de Seguridad Humana de Mesa Caribe, liderado por el señor Ministro de Desarrollo Humano, las mujeres son un grupo prioritario que merece toda nuestra atención y la articulación efectiva con instituciones y las agencias de Naciones Unidas para gestionar acciones que garanticen el cumplimiento de sus derechos, su empoderamiento y mejores oportunidades de educación y empleo que procuren el cierre de brechas. Deseo agradecer profundamente el apoyo que nos han brindado al incluir al Cantón Central de Limón en el programa conjunto, en coordinación con el IMAS desde el programa Puente al Desarrollo. El programa conjunto representa una extraordinaria oportunidad para el fortalecimiento de la autonomía económica de mujeres empresarias y emprendedoras del Cantón, para que logren materializar sus sueños e insertarse al mercado laboral con su propio emprendimiento, sobre una base sólida que permitirá garantizar su éxito y la sostenibilidad de su proyecto y con ello contribuir al mejoramiento de su calidad de vida y la de sus familias. Desde Mesa Caribe celebramos el gran trabajo que ustedes, junto con el equipo asesor del proyecto, han emprendido y que hoy nos lleva a una etapa crucial del proyecto. Las insto a seguir luchando, a no abandonar sus sueños, pero sobre todo a informarse y aprovechar al máximo estas oportunidades. Muchas gracias y el mejor de los éxitos en esta jornada. Hola, buenas tardes. Es un gusto saludarlas. A la vez que quiero agradecerles que sean parte de esta iniciativa amparada bajo la Mesa Caribe y también bajo el programa conjunto de Naciones Unidas con Costa Rica. Hace un par de años nos planteábamos cómo impulsar todavía más los principios de la estrategia Puente al Desarrollo. Me refiero a cómo las instituciones podíamos trabajar todavía más juntas, pero también cómo las agencias de Naciones Unidas, esa organización de la que somos parte como país, podían hacer. La respuesta fue trabajar alrededor de las necesidades de las personas. También cómo podíamos agregar tecnología e enfoques innovadores para poder construir desde lo local un desarrollo que tuviese rostro de mujer, pero que a la vez fuese sostenible y fuese responsable con el medio ambiente. Fue así como nació una convocatoria que lo que busca es atender los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Y qué son los objetivos de desarrollo sostenible? Básicamente, compromisos que la humanidad ha asumido para ponerle fin a la pobreza y al hambre, para generar educación de calidad, para buscar salud para nuestros pueblos, para impulsar la igualdad real de género, para poder generar un trabajo decente para nuestras familias, para poder garantizar un ambiente sano, para poder cooperar entre los países. Así, nació un proyecto que seleccionó a tres cantones, Buenos Aires, Punta Arenas, Punta Arenas Centro y Limón, como cantones desde los cuales íbamos a desarrollar experiencias que nos permitiesen trabajar de mano a mano con las mujeres y grupos de mujeres en estas comunidades. ¿Para qué? Para impulsar emprendimientos sostenibles, para trabajar con ustedes el mejoramiento de sus productos, para atender no solamente ese ámbito de la vida, el productivo, sino el resto de necesidades que puedan existir y que se manifiestan muchas veces en problemas de falta de acceso a las instituciones, falta de cumplimiento de sus derechos o incluso falta de atención de las necesidades básicas. Por eso hoy con el esfuerzo de muchísimas personas abrimos este proceso ya en el Cantón de Limón. Vamos a poder conocer oferta institucional, vamos a poder hablar de lo que son beneficios y programas que pueden impulsar esas ideas productivas que ustedes desarrollan o que han tenido en mente o que las mujeres con las cuales ustedes trabajan necesitan. Igualmente, vamos a contarles cómo vamos a trabajar de aquí hacia adelante, cómo esto se engaza, cómo se vincula con la estrategia Puente al Desarrollo y cómo en los próximos meses nos esperamos convertir en aliados y aliadas del objetivo común que tenemos, que es llevar desarrollo a nuestras comunidades, que es sacar a la región Huetar Caribe y al Cantón de Limón adelante y principalmente no dejar a nadie atrás. Y cuando decimos no dejar a nadie atrás es que no debemos olvidarnos de que hay personas que han sido excluidas de las oportunidades y tenemos que lograr que las que nosotros hemos disfrutado se multipliquen. Por eso trabajamos con mujeres, porque sabemos que cada minuto y cada colón que invitamos con ustedes se multiplicará por cinco, por diez o por mil. Realmente deseo que esta sea una jornada muy provechosa, que sea el inicio de un trabajo que no acabe nunca, que es el trabajo de construir juntos una mejor costa rica. Gracias y todos. Un privilegio estar con ustedes hoy, aunque de forma virtual, para presentar el programa conjunto ONU Costa Rica, fortalecimiento de la Estrategia Puente al Desarrollo, para romper el ciclo de pobreza a nivel local con perspectiva de género y ambiental. Este programa es impulsado por el Fondo Conjunto para los Objetivos del Desarrollo Sostenible, el Gobierno de Costa Rica y el Sistema de la ONU. Con el objetivo de romper los ciclos de la pobreza a nivel local y potenciar la autonomía económica de las mujeres a través de soluciones sostenibles y basadas en la naturaleza. Para alcanzar este propósito, vamos a promover el empoderamiento socioeconómico de mujeres en Barranca, Buenos Aires y Limón, y mejorar las capacidades de las instituciones del Estado encargadas del Sistema de Protección Social. Tres puntos claves respecto a este nuevo programa. Uno. El programa conjunto va a ser una valiosa herramienta para acelerar el cumplimiento de los ODS en Costa Rica. Enfocada en el papel transformador de las mujeres y reconociendo la diversidad de las realidades y necesidades de las personas de diferentes regiones del país. Dos. El programa se enfoca en el empoderamiento de las mujeres no porque sean las más vulnerables, sino porque son las más invaluables a la hora de impulsar el desarrollo sostenible. Esta tarde conocerán importantes iniciativas que abren oportunidades a las mujeres para fortalecer sus emprendimientos y crear sus redes de apoyo y cooperación con otras personas e instituciones del Cantón. También le vamos a presentar la convocatoria para fondos no reembolsables para financiar iniciativas socioproductivas de mujeres en el Cantón de Limón. Dirigida a ustedes, mujeres empresarias y emprendedoras y organizaciones de base lideradas por mujeres que están comprometidas con el principio de sostenibilidad ambiental, igualdad de género y empoderamiento. Este empoderamiento mira a colocar a las mujeres al centro y darle la voz para que asuman el liderazgo de su propio desarrollo. Una mujer, y aún más una mujer empoderada, es una fuerza transformadora que puede cambiar verdaderamente y llevar al desarrollo sostenible a las comunidades. Y en tercer lugar, quiero resaltar el enorme valor que tiene la innovación tecnológica para lograr el desarrollo sostenible. Y veremos cómo la plataforma de comercio electrónico, hecha por mujeres, permitirá a las mujeres de tener acceso a nuevas tecnologías y mercados, así como llevar sus productos directamente a las personas consumidoras de una forma sencilla, segura y con alcance en todo el país. Estas iniciativas que presentamos hoy son el resultado del trabajo conjunto y la cooperación entre el Sistema de Naciones Unidas, y especialmente nuestras agencias PNUD, OIT, FAO y ONU Mujeres, y el Gobierno de Costa Rica, a través de las instituciones del Sistema de Protección Social, a nivel nacional y local. Y por eso quiero agradecer a todas las personas que, con su trabajo, han hecho posible llegar a este momento. Cuenten, por favor, con Naciones Unidas y sus agencias para impulsar este programa conjunto, destinado a mejorar las condiciones de vida de las mujeres del limón y asegurar que no se queden atrás. Y a las mujeres que benefician de este programa, sepan que contamos con ustedes, no solo para que aprovechen al máximo de los beneficios de este programa, sino también para que sean lideresas y motores del cambio en sus familias y en sus comunidades. Gracias y buenas tardes. A continuación, vamos a iniciar la sesión para la información sobre la plataforma Hecho por Mujeres, a cargo de doña Margarita Fernández, directora de FIDEIMA y de María Lourdes Irinar, de ONU Mujeres. Gracias. 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 Música Adelante, María Lourdes y doña Margarita, bienvenida. Tal vez te presentar y me presento yo y después arrancamos. O me presento yo y vos te presentas y arrancas. Perfecto, me parece. Gloriana, ya estamos nosotras. Ya están acá, acá las están escuchando. Bienvenidas. Adelante, Margarita. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto poder compartir esta tarde tan fría aquí en San José. Me imagino que ya en Limón está un poquito más caliente, pero es un placer estar aquí hoy con todas ustedes y mi nombre es Margarita Fernández y soy de FIDEIMAS y aquí estamos para apoyarlas en todo. Sí, buenas tardes. Muchas gracias a todas y a todos por participar. Mi nombre es María Lourdes Sirinash. Soy parte del programa conjunto, en particular trabajo para ONU Mujeres. Nosotras las vamos a presentar hoy sobre la plataforma de comercio electrónico hecho por mujeres. Entonces voy a compartirles mi pantalla para mostrarles una presentación que preparamos Margarita y yo. Gloriana nos comenta si se está viendo la plataforma. Yo voy a empezar y luego le voy a dar la palabra a doña Margarita. ¿Pueden ver la pantalla? Un no, un momento. Ok. Adelante, ahora sí estamos viendo. Ok, bueno. Muchas gracias. Entonces les vamos a comentar sobre la plataforma de comercio electrónico para mujeres que se llama Hecho por Mujeres o Buy from Women en inglés. Si me deja pasar esta, vamos a pasarla. Ok. La plataforma de comercio electrónico Hecho por Mujeres es una de las acciones dentro del programa conjunto que fortalecimiento de la estrategia Puente al Desarrollo. Me imagino que ya Gloriana les ha comentado al respecto. Y la plataforma la estamos desarrollando en conjunto con otras instituciones. Las instituciones líderes son el IMAS, FIDEIMAS, también el INAMO y otras que también brindan servicios en el marco a la estrategia Puente al Desarrollo. Ok. El programa conjunto tiene dos grandes objetivos. El segundo objetivo de este programa conjunto tiene que ver con generar modelos de intervención en diferentes cantones, Buenos Aires, Punta Arenas y Limón, para las mujeres para que puedan generar ingresos de manera sostenible. Esperamos que estos modelos de intervención puedan ser, digamos, replicados en luego en otros cantones del país. La plataforma de comercio electrónico Hecho por Mujeres se enmarca dentro de este segundo gran objetivo del programa conjunto y tiene como fin promover la independencia o la autonomía económica de las mujeres empresarias y emprendedoras a través del acceso a una plataforma de comercio electrónico para la venta de sus productos directamente a las personas consumidoras. Limas y Fideimas son las instancias quienes van a operar la plataforma de comercio electrónico con el apoyo del Inamu y otras diferentes instancias públicas. Y bueno, Fideimas, y ya con esto les cedo la palabra a mi compañera, doña Margarita Fideimas es el fedicomiso de Limas y es quien apoya a las mujeres emprendedoras para vender con éxito en esta plataforma. Y bueno, tiene un promotor destacado en la región que se llama Marvin de la O. Entonces, Margarita, me quedo por aquí en este momento y te cedo a vos la palabra. Yo te paso la presentación cuando me vas diciendo. Sí, en realidad, como le dijo claramente María Lourdes, esto es una de las acciones afirmativas que está impulsando el gobierno junto con las Naciones Unidas y en este caso ONU Mujeres, ¿verdad? Que lo que pretendemos es que en estos tiempos de pandemia que hemos tenido y los pocos accesos que han tenido las mujeres a los mercados pudiera esta plataforma tomar un papel protagónico para que ustedes puedan hacer ventas en línea. Y cuando estoy hablando de ventas en línea, quiere decir que ustedes van a tener un sitio, digamos, como ustedes o algunas o nosotras hemos podido comprar, qué sé yo, en alguna plataforma, por ejemplo, en Amazon o en Wish. Ahora, este, el público del cual, este, busca los productos que se producen aquí en el país y en todo caso los productos que ustedes hacen pudieran acceder a esta plataforma hecha por mujeres. Entonces, para nosotros es sumamente importante que ustedes conozcan de que el país está apostándole, digamos, en conjunto con ONU Mujeres, un sitio para que ustedes puedan vender sus productos. Y como le dijo María Lourdes, ¿verdad?, yo represento a FIDEIMAS y FIDEIMAS, este, es la instancia a través de LIMAS que va a operar este sitio de comercio electrónico disponible para todas ustedes. Entonces, ¿cuáles son esas características de hecho por mujeres? Bueno, va a haber una venta directa, van a, las mujeres van a poder vender directamente a los consumidores. Ustedes van a tener, ahora lo vamos a, María Lourdes lo va a mostrar, ustedes van a tener un sitio en la plataforma donde ustedes van a poder administrar su propia cuenta, digamos, con los productos que ustedes logren ingresar a la plataforma y, este, ahí los consumidores van a conocer, ustedes se van a dar a conocer los productos que ustedes hacen en ese sitio. Y, sobre todo, digamos, cuando uno está pensando en una plataforma de comercio electrónico, está pensando en un banco, era, bueno, ¿quién me va a pagar a mí de lo que yo venda? Bueno, el Banco Nacional, a través de una empresa que se llama GreenPay, es la que va a facilitar lo que se llama en el lenguaje de comercio electrónico una pasarela de pagos, que es el banco quien va a retener de una tarjeta de crédito, una tarjeta de crédito de un consumidor, el pago por el producto que ustedes están vendiendo. Entonces, una vez que ese banco retiene la compra, ustedes van a estar obligadas a, les van a recibir en esa plataforma una orden de pedido y ustedes van a tener que ir a, 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 digamos, a entregar ese producto y, este, el banco inmediatamente, ustedes le depositan en sus cuentas el, el pago del, del producto que, que adquiere el comprador. Entonces, para eso también se requiere contar con el apoyo de Correos de Costa Rica, ¿verdad? Si ustedes han escuchado del programa de Pym Express, donde Correos de Costa Rica va a ser quien les va a enviar el, el producto de ustedes al consumidor final. Eso es muy importante, ¿verdad? Conocerlo de que no solo es poner en una plataforma un producto que yo desarrolle y de la calidad, sino también quién me va a pagar y quién me va a distribuir ese producto. La plataforma está integrada también con el Ministerio de Hacienda. Conocemos que muchas de las mujeres ya están en un modelo, digamos, o un sistema, un régimen convencional con Hacienda, hacen facturas timbradas. Entonces, nosotros vimos una necesidad importante para que las mujeres que estuvieran en ese régimen pudieran disponer para hacer directamente dentro de la plataforma la factura electrónica. Obviamente, hay muchas de las mujeres que participan en estos sitios que tienen que estar en el régimen simplificado, o sea, no tienen que hacer factura electrónica. Entonces, las que están en ese régimen simplificado no tienen que hacer uso de esta herramienta dentro de la plataforma. Pero pongamos el caso de que una de ustedes evolucione, venda bastante y entonces ya, más bien el Ministerio le está exigiendo que ya usted se traslade al régimen convencional. Entonces, ya usted podría hacerlo directamente desde la plataforma. Adelante, María Lucas. Otra de las características importantes es, bueno, primero decirles que va a haber un acompañamiento muy de cerca con ustedes, con las instituciones como el INAMO, el IMAS, FIDEIMAS. Y entonces, estamos preparando para ustedes cursos virtuales dentro de la plataforma donde ustedes puedan adquirir más conocimiento del que ya tienen en términos de servicio al cliente, cómo fijar los precios, cómo vender en la plataforma, también capacitaciones como evitar el fraude, porque ustedes saben que en estos sitios también hay que conocer cómo, ¿verdad?, cómo manipular los datos dentro de la plataforma para que no haya problemas. Y también, otra de las características importantes es que va a haber un código de conducta donde van a establecerse las reglas que ustedes tienen que acatar para poder estar en hecho por mujeres, ¿verdad?, porque no es, imagínense que si una de ustedes hace muy bien el trabajo dentro de la plataforma y otra no lo hace muy bien, pues efectivamente va a dañar la imagen de la plataforma y dañar la imagen de las compradoras que se están haciendo las cosas bien. Entonces, como en todo, ¿verdad?, toda sociedad debe ver un código de conducta para el uso de la, del sitio de comercio electrónico. Este, como les decía anteriormente, ¿verdad?, a través de, de un acuerdo que se podría establecerse con o no mujeres, el IMAX y el FIDIMAS son los que van a operar este, este plataforma y, este, nosotros al estar dentro del, digamos, dentro de la fórmula para que esto se llegue a dar y en beneficio de todas ustedes, nosotros desde el FIDIMAS las vamos a apoyar con que ustedes cuenten con las fotografías de calidad para posicionarlas en la plataforma, la descripción del producto, ayudarlas a subir los productos, poner todas las características de los productos y, sobre todo, el seguimiento y apoyo para que esto tenga éxito. Ustedes saben que aquí lo más importante son ustedes y, entonces, con mucho más razón, nosotros desde el FIDIMAS y el IMAX nos comprometemos a que, a que ustedes tengan, digamos, toda la orientación y el acompañamiento necesario para que esto, para que esto tenga éxito. Entonces, también van a ver, crear ofertas y promociones ustedes en los productos, ¿verdad?, ahí va a haber una parte para hacer eso, se les va a brindar capacitaciones antes de que ustedes ingresen a la plataforma y durante la, durante la estadía en la plataforma y esto va a estar coordinado, obviamente, con todas las instituciones que les hemos mencionado. Otra de las características, bueno, ya esto lo dije, ¿verdad?, sí, María Lourdes es la que sigue. María Lourdes, tal vez si les explicas aquí el logotipo que le hemos diseñado para ellas. Sí, muchas gracias, Margarita. Este es el logo de la plataforma hecho por mujeres, bueno, By From Women en inglés. Vamos a mantener, pues así, en español arriba y en inglés abajo. Lo que intentamos representar con el logo son las diferentes mujeres que viven en Costa Rica y que pueden ser empresarias, emprendedoras y vender en esta plataforma. Mujeres, digamos, adultas mayores, mujeres indígenas, mujeres con habilidades diferentes, mujeres campesinas, mujeres afro-costarricenses, mujeres madres jóvenes y las niñas. Y todas ellas, ¿verdad?, trabajando articuladamente o conjuntamente en esta plataforma. Cada una es una empresaria con su tienda dentro de esta gran tienda que es hecho por mujeres. Voy a pasar para contarles que, bueno, la plataforma, y seguro Margarita también les va a contar más, va a estar tanto en español como en inglés, ¿verdad? Entonces, acá van a poder ver en español hecho por mujeres y en inglés se va a ver así, By From Women. Aquí es importante contarles, ¿verdad?, que o no mujeres o las Naciones Unidas han tenido experiencias en este tipo de plataformas apoyando a los países y que precisamente vienen a darnos a este país, hermoso país, una plataforma con algunas características y principalmente atendiendo a las necesidades de todas ustedes. ¿Cómo funciona? Bueno, la plataforma va a tener tres secciones, ¿verdad? Una sección que es para las personas compradoras, ¿verdad?, todo el proceso de compra. Si a mí me gusta una artesanía que la veo ahí muy bonita y el costo me es atractivo, entonces yo entro esa plataforma, ahora hago todo el proceso de compra, hago el pago y entonces va a haber esa sección. Después va a haber una sección para ustedes, que es para las vendedoras, donde ustedes van a conocer ahí, ahora María Lourdes les va a dar una demostración, pero van a tener toda como su tienda, como le dijo María Lourdes, o su sitio donde ustedes van a controlar los pedidos, van a ver cuánto tienen de inventario y estamos también en una segunda fase, tener como la contabilidad de ustedes del negocio, ¿verdad?, cuánto fueron las ventas, cuánto costaron los productos, cuál fue mi utilidad y esa va a estar en la fase dos. Ahí en ese tablero, digamos, de vendedoras, ustedes van a tener toda la información de los productos que se van vendiendo, los que les van quedando, quién les hace los pedidos, cuáles las características de las personas que están consumiendo sus productos y también, sobre todo, va a haber una sección de operación y administración de la plataforma, ¿verdad?, que es también acompañando los FIDEIMAS para ver cómo se están moviendo los productos de ustedes, cómo ingresarlos, qué características, porque también no se trata de hacer un sitio donde ustedes las dejamos solitas ahí y dicen, ¿aquí quién me ayuda? Bueno, esa es la función que va a cumplir FIDEIMAS para que ustedes estén más de cerca. Por eso es que es importante que les hayamos presentado a Marvin de la O, que es el promotor de FIDEIMAS que va a estar destacado en Limón, ¿verdad?, donde ustedes pueden hacerle todas las consultas a él, inclusive si ustedes tienen amigas y que también tienen bonitos productos y ustedes quieren, mira, voy a invitar a estas colegas emprendedoras para que hablen con Marvin a ver si podemos entrar y... porque también es importante que no solo personas individuales, ¿verdad?, mujeres, sino también grupos. Si ustedes conocen grupos de mujeres que hacen productos y trabajan de manera grupal, ¿verdad?, inclusive tienen cédula jurídica, también entran grupos, no solo mujeres individuales. Y decirles que esto es una página web, ¿verdad?, como ustedes, yo no sé si alguna de ustedes ha entrado a la plataforma Wish o Amazon, ¿verdad?, que es un sitio, entran a la computadora o pueden entrar por un teléfono inteligente y ustedes están en un sitio como ahora que está muy de moda, ¿verdad?, la lotería, ¿verdad?, que sacó lotería digital, es como igual, es como entrar a una página y hacer una compra. Igual va a ser hecho por mujeres. Y también ustedes van a tener un aplicativo móvil para el teléfono celular, Android, ¿verdad?, que ustedes desde su teléfono van a poder también ver ese... ver el... entrar al sitio hecho por mujeres, entrar con su password al... a la... al... digamos al campito de cada uno de ustedes dentro del sitio para que ustedes vean cómo se están moviendo sus productos, si tienen pedidos. Entonces, es importante hacerles esta aclaración, ¿verdad?, que no necesariamente no tengo computadora, no necesariamente no puedo ingresar al programa de hecho por mujeres. También usted lo pueden hacer, este... desde su celular. También va a haber un... una... un sitio, ¿verdad?, para hacer mensajes de texto para que usted facilite la comunicación con... en zonas de baja cobertura, ¿verdad? Y entonces ahí vamos a tener lo que llamamos los... los mensajes SMS, ¿verdad?, donde usted también puede escribir desde ahí. Y ahí inclusive le puede hasta llegar el pedido de alguien que le ha comprado el producto. ¿Cómo participar? Aquí es importante, ¿verdad? Si usted... de las que están presentes me dicen, mire, doña Margarita, viera que yo hago, este... muñecas de trapo y estoy muy interesada, este... ¿cómo hago para ingresar a hecho por mujeres? Yo lo que les diría es que primero hay que llenar un formulario de solicitud de inscripción, ¿verdad?, que ese formulario va a estar disponible también en la... en el sitio y va a estar disponible... Marvin lo va a tener y les va a orientar cómo llenar esa solicitud de inscripción y también un consentimiento informado, porque ahí dentro de la solicitud le vamos a pedir fotos, si es que tiene fotos, para hacer un preanálisis del producto que usted quiere poner en la plataforma. Usted puede poner los productos que usted quiera, aquí es ilimitado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo hago muñecas de trapo, pero también hago vasijas y también hago delantales, usted podría tener los tres productos en la plataforma. Solo que primero, con la solicitud de inscripción van a entrar a una valoración y una comunicación con ustedes si efectivamente tienen disponibilidad en inventario para los tres productos, o si no me dicen, no, doña Margarita, yo voy a entrar mejor primero con los delantales, a ver cómo evolucionan los delantales. Porque eso es importante. A veces uno hace muchas cosas, pero no necesariamente todas tienen que estar en el sitio hecho por mujeres. ¿Por qué? Porque hay unas que tienen más salida que otras, otras que le puede ganar más y otras que le puede ganar menos. Entonces, hay que empezar como para ver qué se le mueve absolutamente más. Porque usted dice, no, hombre, a mí los delantales me salen solos. Voy a producir, voy a dedicar mejor mi tiempo, más a los delantales que a las vasijas, porque las vasijas están saliendo muy lento o casi no salen, pero los delantales me están saliendo montones. Entonces, digo yo, no, mejor voy a dedicarme a hacer delantales que a hacer vasijas. Entonces, vamos a entrar como en esa valoración previa, ¿verdad? A ver qué se mueve más. Pero lo primero que tienen que hacer es llenar ese formulario de solicitud de inscripción y tener algunas fotos desde el mismo teléfono para que nos lleguen a nosotros y valorar su producto. También hay una comisión evaluadora de esos productos, ¿verdad? Que va a estar integrada por FIDEIMAS, IMAS, INAMO y ONU Mujeres, donde nosotros hacemos la selección de los productos y de las mujeres que van a estar ya preparadas porque les hemos analizado o aplicado el criterio de diseño, producción y comercialización. Como nosotros el año pasado hicimos unas convocatorias que, imagínense que logramos unas convocatorias de más 900 mujeres y lograron, digamos, de esas 900, tomaron la decisión 228 mujeres de firmar la solicitud de inscripción y ya hoy tenemos preparadas a 133 mujeres dentro de los niveles de avanzado y intermedias para que entren en el plan piloto. Porque si Dios lo permita, eso se estaría lanzando, esperamos, a finales del mes de marzo. Entonces, si ustedes tienen alguna, ya quieren, están decididas y pueden contactar a Marvin para llenar esa solicitud de inscripción. Las mujeres que hemos, digamos, identificado con avanzados estarían como ya las preparadas para ser, ya están seleccionadas para entrar a la plataforma y hoy por hoy esas 139 mujeres que ya están preparadas van a recibir un proceso de inducción y capacitación y acompañamiento antes de ingresar, ¿verdad? Que eso, si Dios lo permite, lo estaríamos haciendo en el mes de marzo. Igualmente pasa con las intermedias, ¿verdad? Si fueron calificadas como intermedias, también estarían para ingresar, ¿verdad? Hay intermedias que no las seleccionamos, no porque el producto fuera, no estuviera bien, sino porque había que mejorar, digamos, los niveles de producción. ¿En qué sentido? De que ella nos decía, sí, yo produzco cinco camisas por semana. Bueno, ¿qué pasa si las cinco camisas se le venden un mismo día? Ella se va a quedar sin producto para ofrecer en la plataforma. Entonces, hay que también pensar un poquitito más en el nivel de producción. La meta, de hecho, por mujeres es que todas las mujeres puedan vender más y mejor, desarrollar sus negocios y mejorar sus productos para alcanzar la autonomía económica. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que esta plataforma sirva para que usted tenga una, un puente para vender sus productos. Y entre más venda usted, más se alcanza esa autonomía económica y mejorando los ingresos para salir adelante. Este, como les dije anteriormente, ¿verdad? Para estar en la solicitud de inscripción, ¿verdad? Una vez que usted llena el formulario de solicitud de inscripción, debe participar activamente en las capacitaciones, tener disponibilidad del producto para la venta y cumplir con el código conducta. Pero todo eso va a ser posible de lo que ofrece FIDEIMA, ¿verdad? Que es ese acompañamiento, esa capacitación. Inclusive, si usted requiere capital de trabajo reembolsable, nosotros se podemos facilitar con alguno de los bancos. Entonces, usted me puede decir, vea, Margarita, yo esto ya usted me lo calificó, vea que es un producto de calidad, pero ahorita necesito capital de trabajo para producir más. Entonces, yo la oriento de tal manera de que usted pueda tener el capital de trabajo para producir más. Entonces, eso es importantísimo, ¿verdad? Aquí es donde uno ve de que lo que le estamos ofreciendo, logramos completar todo el ciclo de atención a las mujeres. ¿En qué sentido? En la inducción, en el acompañamiento, en necesitar capital de trabajo, aquí lo tiene. Necesita capacitación, aquí lo tiene. Quienes necesitan una persona que esté muy de cerca, ahí va a estar Marvin. Entonces, ustedes nunca se van a sentir solas, van a estar siempre acompañadas en este proceso. Sí, muchas gracias, Margarita. Esta es nuestra última filmina y nos quedan 10 minutos. Entonces, yo creo que podríamos más bien proceder a las preguntas, si te parece. En lugar de mostrarles la plataforma, en otro momento se las podemos mostrar. Entonces, Gloriana, si les damos el chance para poder responder a sus preguntas, que me imagino que tienen. Una que me comentó, Gloriana, por el chat es, esta plataforma está abierta a todas las mujeres del país, no está limitada a los cantones donde actualmente está en ejecución el programa conjunto. Entonces, de hecho, en este grupo piloto que les mencionó Margarita, hay mujeres de diferentes cantones dentro y fuera de la gran área metropolitana. Muchísimas gracias a ambas por la presentación y por la explicación de la plataforma. Abrimos un espacio para preguntas, si alguna desea consultar algo y también, bueno, me adelanto. Ya que se mencionó tanto a don Marvin de la O, lo quiero llamar para que lo conozcan y que sepan a quién dirigirse también para consultas de la plataforma aquí en Limón. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Marvin de la O, yo quiero darles un cordial saludo a todos ustedes que nos han visitado hoy, también las personas que nos visualizan por el Facebook de la Municipalidad de Limón. Bueno, yo soy el promotor del Fideicomiso de Lima hasta acá en Limón y quiero decirles que nosotros nos sentimos orgullosos de ustedes, de mujeres emprendedoras, mujeres luchadoras, que han logrado emprender su sueño, han logrado poner su empresita y a pesar de esas dificultades, a pesar de esas dificultades en la vida, todavía la mantienen. Y vemos todo el esfuerzo que hace el aparato institucional en estas coordinaciones interinstitucionales para lograr todavía apoyarlas más. Entonces, desde el Fideimas quiero decirles que se puedan sentir acompañadas en ese proceso de fortalecimiento de ustedes, de sus capacidades y del financiamiento de su emprendimiento. También decirles que en cualquier momento me pueden acceder, también les voy a compartir la página de nosotros, Fideimas.cr, en donde ustedes pueden acceder a la información de nosotros, los contactos, pueden llenar inclusive el formulario para el contacto, que me va a llegar directamente al correo y yo lo más pronto posible les acompañaré. Tenga la confianza de siempre acercarse a nosotros, estamos para servirles y en cualquier momento pueden contar con nuestro apoyo. Muchas gracias. Gracias, Marvin. Doña Margarita y María Lourdes, nos hacen la consulta por medio de Facebook Live, si es solamente para productos o también la plataforma se puede utilizar para servicios. Bueno, voy a responder. Actualmente solo productos para el desarrollo que vamos a iniciar, pero estamos considerando la manera en que podamos incluir los servicios. Entonces, en el corto plazo solo productos y esperamos poder incorporar también servicios. Pronto. Sí, aquí es importante indicar que para servicios necesitamos hacer unos ajustes al desarrollo informático. Entonces, para nosotros ya empezar a lanzar la plataforma, le dimos prioridad, digamos, a los productos que es lo que más, digamos, más demanda tienen los productos que ustedes hacen. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna que quiera acercarse con una pregunta? Sí, adelante. Por protocolos estamos… deben acercarse aquí a la tarima. Muchas gracias. Adelante, doña Elena. Muchas gracias. La pregunta mía es que si aplica para productos para la exportación de agricultura y para empresas, este, familiares que tengan personería jurídica, en el caso de esta mía. Sí, efectivamente, eso es lo que llamamos nosotros grupos, o sea, analizan como grupo, ¿verdad? ¿Quiénes son las integrantes? ¿Qué es lo que producen? Y nosotros hacemos la valoración. Pero ustedes, el formulario está diseñado también para grupos. Le paso el micrófono de nuevo para la presentación, doña Elena. Disculpe que no me presente. Mi nombre es Elena Gaitán, de Bananito Norte. Me dedico a la exportación de granos de cacao para nivel nacional e internacional. Qué bien. Muchísimas gracias. ¿Alguna que quiera acercarse también aquí al escenario? Bueno, si no hay más preguntas, entonces, procedemos a agradecerles, doña Margarita y María Lourdes, por acompañarnos esta tarde en la reunión. Y, bueno, pues, estamos, quedamos atentas desde el programa conjunto para recibir sus consultas. Aquí también en Limón pueden consultar a Marvin directamente y pasaríamos a la siguiente presentación sobre capital semilla. Pero agradecerles por estar con nosotras. Gracias. Muchas gracias, Gloriana, y un abrazo para todas. Muchas gracias, que estén muy bien y seguimos en contacto a través de Gloriana y Marvin. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Nos salimos ya. Bueno, mientras hacemos la transición en Facebook, están consultando por qué es que las iniciativas se hacen solo para el Cantón de Limón. Bueno, como vimos y como explicaba también María Lourdes y doña Margarita, en la plataforma, es a nivel nacional. Cualquier mujer o agrupación de mujeres que desea acercarse y formar parte de la plataforma, tienen la oportunidad de realizarlo. Igual, en nuestra tercera sesión, donde se explica sobre PLAMEC, que es la plataforma para la atención de mujeres empresarias del Caribe, esto es a nivel de la provincia. Entonces, que sepan que las personas, las mujeres de los seis cantones que deseen también conocer más sobre PLAMEC, pueden hacerlo y que están también incluidas en toda esta oferta institucional. Esta sesión que vamos a conversar sobre Capital Semilla para proyectos productivos liderados por mujeres, sí es específica para el Cantón Central, debido a que el programa conjunto actúa en tres cantones a nivel nacional, que son Buenos Aires de Punta Arenas, Punta Arenas y el Cantón de Limón. Mientras se conecta mi compañera y pasamos a la presentación, mi nombre es Gloriana Turcio, tengo el gusto de conocer a la mayoría de las mujeres presentes aquí, de las emprendedoras y empresarias. Soy asesora territorial para Limón y quedo en total disposición para conversar, para tener mayor información del alcance del programa conjunto y para eso estamos aquí, para trabajar juntas. Mi compañera que está por conectarse es María José Mesa, ahí la pueden ver. Y María José es la asesora territorial de Punta Arenas. Buenas tardes, María José. Buenas tardes, María José. Hola, ¿me escuchan? Yo te estoy escuchando por mi otra computadora, pero no sé si me escuchan ustedes. Sí, nosotras te escuchamos. ¿Me escuchan? Buenas tardes, María José. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Yo te estoy escuchando por mi otra computadora, pero no sé si me escuchan ustedes. Sí, nosotras te escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Yo te estoy escuchando por mi otra computadora, pero no sé si me escuchan ustedes. Sí, nosotras te escuchamos. Se leen. ¿Te escuchan? Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Damos inicio a la presentación. Sí, se escucha bien. Adelante. Damos inicio a la presentación sobre Capital Semilla, como ya comentamos. ¿Pueden decirme si están viendo la presentación? Raúl, no escucho. Sí, estamos viendo la presentación. Gracias. Sobre Capital Semilla, del Programa Conjunto de Naciones Unidas. Adelante, María. Adelante. Adelante, puedes iniciar. Perdón, compañeros, no los escucho. Ahora sí nos escuchas. Adelante, puedes iniciar. Gracias. Ahora sí. Ahora parece ser que sí los estoy escuchando. Perfecto. Excelente, ahora sí los puedo escuchar. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Ahora, me dicen mis compañeras que cuando hacen la presentación ellas no nos ven a nosotras, que estamos aquí. Entonces, sí les podemos decir un buenas tardes para que se sientan por lo menos aquí con nosotras bien alto. Listo, ahora sí nos sentimos más cerquita a pesar de todas estas. Estos temas de virtualidad y presencial. Gracias, María. Bueno, empezamos con la presentación sobre Capital Semilla. Como les dije, yo soy la asesora territorial para Limón y María José, te paso la palabra para que te presentes, pero ella está en Punta Arenas. Buenas tardes a todas. Mi nombre es María José Mesa y yo soy la asesora territorial para el Cantón de Punta Arenas. Entonces, yo estoy haciendo los procesos en Punta Arenas, lo mismo que va a estar haciendo Gloria con ustedes en Limón. Gracias, María. Adelante con la siguiente diapositiva. Bueno, pues, este es parte del programa conjunto que tanto la primera iniciativa que vimos hoy como esta son parte para el fortalecimiento de la estrategia Puente al Desarrollo para romper el ciclo de pobreza a nivel local con perspectiva de género y también ambiental. Hoy en esta presentación vamos a ver esta convocatoria que son fondos no reembolsables para financiar las actividades, los emprendimientos, las empresas y todas las iniciativas socioproductivas de mujeres en el Cantón Central. Entonces, la presentación va a estar dividida en qué son fondos no reembolsables o capital semilla, cuál es el objetivo de esta actividad, el financiamiento con el que se cuenta, luego también quién puede participar y los criterios de selección y evaluación. Y por último, como lo hemos mencionado varias veces, cuál es la zona geográfica en la que se va a ofrecer este otorgamiento de capital semilla. Entonces, ¿qué entendemos por capital semilla? Es este financiamiento inicial, es como el empuje inicial que son recursos que no deben ser devueltos, se entregan para el apoyo y para el impulso de una empresa o de una iniciativa. El objetivo es que fortalezca estas ideas de negocio o iniciativas socioproductivas de organizaciones de mujeres y que con esto se pueda fortalecer y apoyar el empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres. Muy importante mencionar que es a través de soluciones basadas en la naturaleza, porque el programa conjunto tiene estos dos enfoques, tanto de género como el ambiental. Y el financiamiento con el que se cuenta es por un monto mínimo de 5 mil dólares y un monto máximo de 10 mil dólares. Esto también, bueno, las iniciativas deben pasar por un proceso que María José va a explicar más adelante. Entonces, es importante decir que es una convocatoria. Ustedes llenan un formulario, hacen la presentación del proyecto de la iniciativa y esto pasa por un proceso de selección. Adelante, María. Perfecto. Entonces, no las puedo ver, pero les voy a dar como dos segundos para que cojan un lápiz o un lapicero o una hojita y se compartan y les voy a decir un poco cuáles van a ser esos criterios que estamos buscando para que ustedes puedan participar en lo de Capital Semilla. Entonces, ¿qué andamos buscando? ¿A qué está dirigida el Capital Semilla? Lo primero son mujeres emprendedoras y empresarias, ¿verdad? Él dice el enfoque de Gero. Queremos buscar esas mujeres que están en condición de vulnerabilidad, pero que tengan algún tipo de emprendimiento, que sienten que es una actividad socioproductiva que tiene mercado. Y esto es importante, que ustedes sepan, mira, a mí me va alguien vendiendo o yo siento que puedo vender más si tuviera X cosita o X máquina o X elemento que pudiera mejorar. Esta iniciativa que tengo que me dejan en este momento, pero que yo podría ampliar mi cantidad de clientela. Que tenga rentabilidad, ¿qué significa eso? Que evidentemente, digamos, me esté dejando algo en el negocio, o sea, que evidentemente nosotros tengamos algún tipo de ingreso del negocio que estamos dejando. Y que tenga una propuesta de valor diferenciadora, que sea algo diferente a lo que está en el mercado para que nosotros digamos, puchica, esto es algo tan interesante que vale la pena apoyarlo. Que sean obviamente organizaciones lideradas por mujeres y que tengan ese, como decía Gloria, que tengan ese tema de sostenibilidad ambiental. Si a mí me dicen, digamos, de que vamos a querer hacer una empacadora de plástico, pues tal vez no es algo muy sostenible a través del tiempo ni tampoco sea muy amigable con el ambiente. Entonces estamos buscando esas iniciativas socioproductivas que ustedes saben que también contribuyen a fortalecer el medio ambiente, a cuidar el medio ambiente. Y que puedan tener una igualdad de género y empoderamiento de la mujer. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos mujeres más productivas, más empoderadas, podemos tener acceso a ciertos ingresos económicos, podemos tener un poco más de libertad y podemos fortalecernos más. Obviamente tienen que ser mujeres mayores de edad porque van a estar recibiendo algunos fondos, van a ser responsables de estos fondos, residentes en el país y que habiten en el cantón de Limón. Las mujeres beneficiarias también podrían ser que han participado en un tipo de programa de financiamiento, de capacitación o de asistencia técnica por parte de alguna de las instancias que del MACO, de CLINDER o no sé, del INAMO, de alguna de esas. Eso también es muy interesante y de hecho nosotros en el formulario hay una parte que dice que se ha participado en alguna otra capacitación o proyecto. Aquí es donde ustedes tienen que llegar y escribir eso. Hemos participado en esas capacitaciones y demás porque eso les fortalece a ustedes porque ya tienen más habilidades para poder participar en este capital semilla. Están apuntando, ¿verdad? Los criterios de selección, ¿qué es lo que estamos buscando? Están apuntando esas iniciativas también de que podíamos disminuir las brechas de género y el acceso a los recursos, al uso y al control de los recursos y los servicios por parte de las mujeres. Queremos que evidentemente fortalezcamos la participación de la mujer a nivel económico en el cantón. Fortalecer la autonomía de la mujer productora, emprendedora o empresaria en este caso. Y lo que hablábamos, que sean iniciativas sostenibles. Busquemos este elemento de sostenibilidad. Si tienen alguna duda, también vamos a estar siempre a disposición para poderles ayudar y poderles dar algún tipo de guía. Un elemento de innovación, que sea algo como diferenciador, es algo interesante y que sea un uso responsable también de los recursos. Obviamente que tratemos de contaminar lo menos o que hagamos una compensación de huella, de carbono, de lo que estamos utilizando, para que así sepamos de qué es lo mínimo que estamos tratando de contaminar. Y otro elemento muy importante es que sea en beneficio de la comunidad, que ojalá la iniciativa se haya creado, se haya forjado con el apoyo de algunas otras instancias y que se vea la importancia que tiene en la comunidad y también para la biodiversidad. Ahí esos son todos los diferentes criterios que estamos buscando de las iniciativas. Ahora les voy a empezar a explicar cómo va a ser el proceso que se va a llevar para poder seleccionar a esas mujeres y después, posteriormente, entregarlos. Esto es muy importante. Como decía, Gloriana, va a haber un formulario que se va a lanzar la próxima semana, o que Gloriana después me corrige, donde va a ser, es un formulario que realmente se puede llenar en unos 20 minutos, donde lo que queremos es que usted nos diga cuál es el nombre de su iniciativa, cuántas mujeres están involucradas, qué es lo que están haciendo, para qué quieren el dinero. No necesitamos que sean presupuestos súper grandes ni nada, pero que ustedes tengan una idea, bueno, necesito 3 millones o necesito 5 o 6 millones, lo que ustedes necesitan, en el marco de lo que dijo, el rango de lo que dijo Gloriana, para hacer esta mejora a mi iniciativa socioproductiva. María, en el caso de, sí, perdón por interrumpir, esta diapositiva se ve muy pequeña, entonces, si podemos como detenernos en cada uno de los cuadros, también te agradecemos a nivel de explicación, muchísimas gracias. Perfecto. Voy a, entonces, estoy hablando sobre el cuadrito rojo, el primer cuadro. Entonces, ese primer cuadro va a ser, ese, vamos a tener un enlace, que le vamos a hacer llegar a ustedes, Gloriana les va a hacer llegar a ustedes, ese va a ser el formulario, que como les dije, se llena en una forma rápida, deberían de llenar en conjunto como grupo, y ahí ustedes nos cuentan un poco quiénes son, qué han hecho, con quiénes han trabajado, cuáles han sido las capacitaciones que han llevado, qué es lo que quieren, qué es lo que están vendiendo ahora y qué es lo que necesitan para mejorar ese producto o para poder vender más en el mercado. Eso sería, la primera parte que sería el cuadrito rojo. Eso se llena en línea, eso va a ser un acceso que van a tener todas y lo pueden ustedes divulgar a otras mujeres que ustedes sepan. El gris, que es el siguiente, eso es, cuando ya cierra la convocatoria, o sea, vamos a tener un periodo de tiempo, se cierra el periodo de convocatoria, que va a ser alrededor de la primera semana de marzo, y ahí lo que se hace a nivel del equipo es analizar todas las solicitudes para ver que todas se encarguen con los criterios que les dije, que tomaran lápiz y papel y apuntaran, que llenan las iniciativas, que apoya con la biodiversidad, de que es conformada por mayoritariamente, liderada por mujeres y mayoritariamente mujeres. Si les digo que si hay una iniciativa que tiene uno, dos hombres, o digamos un 60% es de mujer, también puede entrar. No es que estamos, digamos, entendemos que el hombre también tiene una participación importante en algunas iniciativas. Entonces, hacemos un proceso, lo que llamamos una depuración de todos los formularios, y ahí seleccionamos a los que pasan a la siguiente etapa. Esa siguiente etapa es el amarillo tercero que está ahí. ¿Qué es? Que es un comité evaluador de gente de diferentes experiencias, desde la parte agrícola, la parte de innovación y demás, que analiza las iniciativas y dice, estas me parecen más interesantes que esta otra, o esta creo que tiene mayor potencial por esto y el otro, y empezamos a ver cómo podemos apoyarlas. Esas son las iniciativas que son preseleccionadas. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque esas preseleccionadas se les llega y se les va a decir, miren, ustedes han sido preseleccionadas, van a seguir la segunda etapa. Y la segunda etapa, que es este cuadrito azul que está acá, esa segunda etapa es que ustedes van a recibir apoyo al programa conjunto para escribir lo que se llama el documento del proyecto. Ahí ya es un proyecto más largo, no sé si alguna ha tenido experiencia cuando uno llena los proyectos, tal vez, no sé, como de por mujeres o así, un poquito más, pues, un poco más simple, pero digamos, ese es el estilo de proyecto que van a tener que llenar. Y lo van a llenar ya sea en conjunto con alguna institución que les acompañe, el programa conjunto va a estar también apoyándolas y vamos a estar en un diálogo para que ustedes nos expliquen y pueda ser un proyecto interesante para ustedes. Esos tienen que pasar otra vez a un comité evaluador, de otra vez diferentes expertos y ahí se analizan diferentes criterios como riesgo, nivel de innovación, lo que significaría rentabilidad y otros aspectos para después terminar y decir, bueno, estas van a ser las iniciativas que pueden pasar a la siguiente etapa, las cuales van a ser presentadas a las instituciones en el Cantón del Limón, con las cuales se ha trabajado el programa conjunto y con esto, una vez que tengamos el visto bueno de ellas y sepamos que todo está bien, se hace lo que nosotros llamamos un memorándum de acuerdo. Y esto es un documento legal donde se firma que la organización va a hacer durante el tiempo pactado ese proyecto, ese programa, y que se les va a dar los fondos, se dan los fondos usualmente en dos tractos. Un primer tracto, ustedes van haciendo los gastos conforme a aprobación de Gloria y conforme a aprobación del mismo proyecto y posteriormente reciben el siguiente tracto y van haciendo un informe, un primer informe y un último informe de lo que se logró con la iniciativa. En este proceso, el programa conjunto los va a estar acompañando, estar dialogando con ustedes, nosotros sabemos de que en las comunidades de todo pasa, entonces el objetivo es de que no seamos ajenos, sino que más bien nosotros podamos ser parte también de esas iniciativas donde las vamos acompañando y vamos viendo el progreso de cada una. Esto sería el gris y ahí ya cerraría, o sea, con ese memorándum que se firma, se cierra el proceso. También, bueno, permiso María José. Aquí para asegurar toda la transparencia en la selección del proceso, sí entendemos que es un proceso que lleva sus etapas, pero es justamente para eso, para que sea accesible a todas las personas que quieran participar, a todas las mujeres que se quieran acercar y formar parte de este proceso. Y, como mencionó María José varias veces, que un panel de personas expertas en diferentes campos que tengan que ver con género, que tengan que ver con ambiente, también con empresa, con emprendimiento, puedan analizar la propuesta y seleccionar aquellas que se consideren, generan un mayor impacto y un mayor bienestar en la comunidad. Es importante entender, ¿verdad?, que las iniciativas que no fueron seleccionadas no significa que no sean buenas ni positivas ni nada por el estilo, sino que, bueno, evidentemente los fondos son limitados y hay que escoger a estas que escogeremos una cierta cantidad que puedan responder. Pero sí estamos seguros, nos va a pasar igual que como nos pasó en Punta Arenas, que hay muchas iniciativas exageradamente buenas, y más bien la selección costó muchísimo hacerla. Esto con el fin de motivarlas, más bien. Sí, exactamente. Para que le pongan un montón a presentar esa iniciativa que las inspira y que realmente consideren todos los aspectos que se han mencionado en esta presentación. Y piensen en cosas que algunas veces tal vez piensen que no se puede, pero que ustedes si tienen alguna idea de cómo mejorar un producto o sienten que hay algo que ustedes han pensado, esto me parece una idea un poco loca, pero creo que sí tiene salida en mercado. Propónganla, en serio propónganla, porque algunas veces nunca, yo siempre digo no hay ideas locas, para nada. O sea, ahí es donde salen las grandes ideas. Aquí está un poco lo que es la evaluación. Bueno, los criterios que ya les dije son un puntaje, eso es un documento que está establecido, entonces cada iniciativa va a ser evaluada por un puntaje, ya están establecidos los criterios y demás. Para el experto, los formularios van a estar en línea, que Gloria se los va a hacer llegar, y el lanzamiento se va a hacer la próxima semana, por medio de diferentes vías, y el tiempo para poder hacer la iniciativa, o sea, ustedes ya deberían de haber terminado el proceso del proyecto en noviembre de este año. Aquí te lo dejo a vos, Gloria. Esto, pasa a la siguiente. Aquí es sobre la zona geográfica, aplica para los cuatro distritos que aquí se ven, que serían en Río Blanco, Matama, la Valle de la Estrella y... No veo bien la imagen. Pero bueno, lo que estaban diciendo es que el proceso es a lo largo del 2021, de todo el año, pero la aplicación son... Se abre la siguiente semana la convocatoria, nos ponemos también a... La comunicamos con todas ustedes, hacemos la difusión de manera amplia para que llegue a todas las mujeres, las agrupaciones de mujeres posibles, y a partir de eso tienen tres semanas para presentar el proyecto a la iniciativa. María José mencionó varias veces que van a tener acompañamiento, a veces parece mucho llenar estos formularios, entendemos que van a tener varios documentos por llenar, entonces que se sientan acompañadas y que se sientan que estamos juntas en esto durante el proceso para que puedan hacer las consultas y tener todas las herramientas para poder llenar los formularios y presentar sus proyectos. Entonces, sí, abre convocatoria, a partir de eso, tres semanas para presentar el proyecto y se cierra la convocatoria e inicia todo el proceso que María José explicó previamente. Bueno, y eso sería. Muchísimas gracias y también adelante si hay preguntas o consultas. Si se puede acercar al escenario, por favor. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Cristina Powell, soy artesana, artista. Lo que hago es pintura, entonces no sé si yo calzo dentro de este género, ¿verdad?, para lo del semillero o para por lo menos aplicar para este formulario. En el caso de un artista es muy difícil poner, o sea, poner a otras personas a pintar lo que uno hace. Entonces, es muy difícil que vayas a tener otras personas que estén trabajando para ti. Entonces, es prácticamente una sola persona haciendo todo. Ya he intentado poner a otra persona, ayudar a pintar conmigo, pero lo pinta de acuerdo a su manera y no a la manera mía. Entonces, yo dije, no, hasta aquí. Y no volví a intentar que alguien más lo hiciera. Ahora, cuando ustedes dicen que hay que llenar estos formularios, yo me he brincado algunos procesos de esto que han hecho en el, no en el INA, ¿cómo se llama el otro? En el IMAS. Entonces, porque si uno tiene, considero, ¿verdad? Si uno tiene alguna propiedad, eso va a influir o no va a influir, o lo van a tomar o no, porque una cosa es que uno tenga una propiedad, pero no tenga los fondos para desarrollar absolutamente nada. Entonces, ¿qué hace uno? ¿En qué, en qué, cómo está uno en la balanza? Muchas gracias, doña Cristina. María José, no sé si vos también querés responder. De mi parte, lo que digo es que por eso estamos intentando dar opciones en esta reunión. Ya sea que ustedes vean que lo más apropiado sea participar en la plataforma en línea, o si las características que se están buscando para el capital semilla concuerdan con el proyecto y la iniciativa que ustedes tienen, que como dice María José, siempre también se puede generar una idea creativa alrededor de la iniciativa que uno tiene. Y también, muy interesante, toda la oferta institucional que viene en la tercera sesión del día de hoy, porque ahí también se dan otras opciones que se trabajan de manera conjunta con el programa en este fortalecimiento a la estrategia puente al desarrollo. Entonces, María, no sé si querés sumar algo. Tal vez yo ahí lo que instaría, yo entiendo porque sí es cierto, ¿verdad? Que un artista lo que vende es su pintura, su arte, ¿verdad? Y su arte es suyo, ¿verdad? Pero tal vez ahí yo instaría en el marco de Capital Semilla en ver si hay alguna iniciativa que como grupos de artistas en Limón consideran que podrían hacer de manera conjunta y que les podría fortalecer a ustedes. Entonces, no tiene que ser, digamos, no tiene que evidentemente tener que ser, ahí es donde yo veo que tal vez podríamos ser un poco más innovadores en llegar y decir, ok, bueno, está bien, no solamente presentar mi pintura o mi artesanía, sino que es elementos que tal vez muchos artesanos en Limón hemos pensado que sería interesante tener, que nos podría fortalecer en el mercado, en vender más o algo así y poder hacerse una iniciativa en conjunto con esta idea. Esa podría ser interesante, digamos. Nos piden también por medio de Facebook Live aclarar que la plataforma hecha por mujeres es a nivel nacional. Eso pueden aplicar mujeres de todo el país y se está exponiendo aquí junto a la a la presentación de Capital Semilla que sí es específico, Capital Semilla para el Cantón Central de Limón a diferencia de las de la de la plataforma que es a nivel nacional y de la sesión que viene que es la de Plamec que es la oferta institucional que se ofrece para toda la provincia. Así que los seis cantones en la siguiente sesión pueden participar de pueden acercarse a Plamec y a su oferta. ¿Alguna otra pregunta? aquí tal vez cuando cuando decimos soluciones basadas en naturaleza queda un poco abstracta la idea pero podrían ser iniciativas que que eso que sean sostenibles que en donde se se piense el uso que se da a los recursos naturales de manera distinta y que eso ofrezca una solución a la situación ambiental o una mejoría a la situación ambiental en el cantón central. Entonces también si como si esta es la parte en la que sienten que necesitan más apoyo para presentar la la iniciativa a la convocatoria también con todo gusto pues se acercan a nosotras al programa conjunto a las personas expertas con las que también se puede tener contacto y las apoyamos en este sentido. Mari ¿Algo más que querías agregar? De mi parte eso sería por favor como reitero lo que dice Gloria se asientan que nos pueden hacer las preguntas y además el proceso es un proceso acompañado y para eso estamos asesoros territoriales para poder acompañarles estar con ustedes guiarlas dar nuevas ideas y demás entonces tomen ventaja de estas tres opciones que se les están presentando en este momento y la mejor de la suerte a todas. A nivel de acceso sí me gustaría decir que estamos intentando hacer la información llegar a todas las mujeres posibles entonces en ese sentido siéntanse en confianza de que si llega a la convocatoria la pueden compartir esto es para apoyar sobre todo agrupaciones de mujeres y también pues que nos indiquen puede ser también por medio de Facebook Live o que nos indiquen ahora al finalizar la reunión cuáles vías son las que ustedes creen que son las mejores para llegar a mayor cantidad de mujeres y poder hacer más accesible esta convocatoria entonces de eso se los agradecemos muchísimas gracias María José por tu participación y bueno muchas gracias a todas y a todos por la atención también ahora damos unos minutitos porque estamos adelantadas en el en el programa si hay alguna duda hasta el momento alguna consulta todo bien todo claro todo claro perfecto ok entonces en unos cinco minutos podemos pasar para hacer el receso y tomar el refrigerio muchas gracias